¿Qué es el trámite de perforación? Bueno, San Luis Agua es el que administra o gestiona las aguas subterráneas de la provincia, recordemos para qué se usan, sobre todo en esta época, que estamos entrando en una época de cultivos activales. Sí, en particular San Luis Agua, como bien dijiste, administra las aguas de la provincia, en particular las aguas subterráneas se usan para diferentes cuestiones, entre las cuales las productivas son las más importantes, y dentro de esa, uno de los grandes rubros que usan perforaciones son los regantes. Sí, en esta época empieza mucho el consumo de perforaciones, si bien aproximadamente hay unas 1.350 perforaciones encriptas, la mayor parte de ellas no son precisamente agrícolas, pero son aquellas las que más dependen del agua en esta época de riego. Y la principal cuenca, se puede decir que la llanura norte y la llanura con lara, la cuenca con lara que son las dos más demandantes de perforaciones, casi el 70% de la área bajo riego está en esas dos cuencas. Recordemos la llanura norte, está ubicada en el departamento de Acucho, y el destino de esa extracción de agua mayormente... Mayormente para riego, sí, mayormente para riego, hay más o menos unos 20.000 hectáreas bajo riego en esa zona. Y después la otra cuenca es la de con lara, que sería todo lo que es la ruta 55 desde el norte del morro hacia el límite norte. Claro, todo para riego, de producción agrícola. Principalmente para riego, principalmente para riego. Aunque hay un polo industrial en esas zonas, en esas localidades, todo lo que es la costa de Comechingón y la ruta 55, en general la mayoría la usa para riego. Bueno, entonces como administradores del agua subterránea, recordemos que es importante estar registrado para cuidar precisamente... Exactamente, la base de la preservación de los acuíferos y de los usuarios, y de los derechos de esos usuarios, es que estén inscriptos y que podamos identificarlos, y obviamente que cumplan con toda la reglamentación en el uso, el aprovechamiento y el cumplimiento de las normativas. Para que el agua alcance para todos. Exactamente. Bueno Gabriel, muchas gracias. No hay por qué, muchas gracias a usted.